Y era un chico tímido de un lejano lugar Donde hombres visten falda luchan por la libertad Es la renuncia celta hirviendo en cada ciudad Donde vidas invocaban a los hados a luchar Y así llego aquí, este es su nuevo país Con un mar de olivos, la alborada y carmesí Una sierra de piñares con un valle en su confín Dio cobijo a su familia y su corazón de marcel Pasaron los años lentos entre madres selvas Fue creando nuevas sendas con sus hermanos de paz Vio el milagro de la vida renaciendo en primavera Sus pequeños pies escalfos por el carril del solar ¿Qué tendrá este lugar que purifica mis pecados? Será el río quizá el que se los lleva a otro lado Y en mi cuerpo solo calma, cantándole al ocaso Observando a los planetas, saludando a los astros Había televisión, cilindros y tardes libres Recorriendo el monte, descubriendo latitudes Si era buena temporada, encaramarse en los ciudades Pa' luego recoger las molas en los trazales Y me agrada en las montañas, arañando las pestañas De las nubes que dibujan en el cielo mis palabras Y la lluvia encascada, resbala por mi alma Se confunde con las gotas, es un horror que me balsaman Y me aman las lucieronadas con sus faros de noche Señalándome el sendero por la sierra de Cazorna Notizan las rollas, una ramita como broche Cerrando un negro mato que me cubre hasta el alba Sigo por el sendero que se crea con mis pasos Recordando machado, yo empiezo a desvariar Y salen de mi mente, de repente sin rechazos Destellos lunares en mi plano existencial Sale de nuevo el sol y continúo con mi viaje Tejiendo con el paisaje, versos de fino encaje Con hilo de esperanza, bordando cada paraje Este peregrino se redime de sus desastres Parece que escribe bien la pluma en este papel Y nace cada amanecer, un verso nuevo en mi piel Supe conectar la miel entre arroz para vejez Y guardar barro en mis pies para recordar que caminé Y ahora que tengo sed, cal y arena por doquier Yo vomité, un pincel y uno, si es mi nacer Ay que bien, soy un pez, nadando en tu desnudez Esquivando los anzuelos bien el agua anochecer ¡Suscríbete al canal!